y aquí nos encontramos en el mirador purísima en el cual podemos observar el mirador del monte que es muy bonito y pintoresco este pequeño pueblo y aquí nos encontramos a No Happy Gringo ¿Te gustó el árbol? ¿Te gustó el árbol? Sí, es como un río mexicano un río río, tenemos río río, río, río río, río río, río 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 aquí estamos muy vallen río 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 el general del tío en el taxi hola yo por dismo hola yo hola yo yo me dijeron me dijeron me dijeron me dijeron con el Real del Monte y voy a mostrar a 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 Hidalgo y se incorporó en el 2004 al programa Pueblos Mágicos. Aquí se vio nacer la pasión por el fútbol mexicano Sosa, que no incluida por los ingenieros ingleses. Aquí todos sus techos son color rojito y según el narrador, este lugar tiene un clima similar al de Inglaterra, pero que tal vez será cierto. ¿Vamos a ir?